Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien por supuesto Ya que eso es lo más importante Yo por mi parte me encuentro enojado, muy enojado, tengo que confesárselos Y la verdad es que haciendo este video recordé lo mucho que gasté diamantes en eventos de Free Fire Que fueron una estafa completa Resulta que Free Fire saca de vez en cuando eventos de skins, eventos de armas En resumen eventos de todo tipo Hasta se inventan eventos con tal de sacar algo en el juego, ah? Donde por supuesto el premio principal siempre es el más interesante de todos El más llamativo, el premio gordo como quien dice Pero bueno, ya es costumbre el saber que estos eventos son con diamantes Y aparte de ser con diamantes, son bastantes complicados de conseguir Eso quiere decir que como mínimo te tienes que invertir todos los ahorros de tu mes Para poder conseguir el premio mayor dentro de estos eventos Y en resumen, termina siendo una pérdida completa de dinero Y a su vez una gastadera completa de diamantes Te quedas en cero Y a veces hasta ni los consigues Así que en el video del día de hoy desotrales un top 5 eventos que más han estafado en Free Fire O sea, los 5 eventos que más diamantes nos ha sacado Suena bastante interesante el video, ¿verdad? Pues una vez dicho todo esto, no se diga más Y vamos con la intro Comencemos con un evento reciente Que tiene una trampa bastante desagradable por parte de Garen O sea, una trampa Estoy hablando del evento de la ruleta mágica Dragón Flama Azul Que salió hace poco en octubre del 2020 Salió recién Donde por supuesto, para conseguir el premio principal Tenías que hacer giros dentro de la ruleta Aquí ya depende de tu suerte si te la sacabas a los primeros intentos o no Ya que si no tenías suerte El sacar esta AK-47 Flama Azul Te podía costar más de mil diamantes Gastando todos los giros, ¿no? O sea, al último intento Y bueno, después de haber invertido tantos diamantes Al fin la conseguiste, ¿verdad? Pero resulta que solo lograste conseguir el arma y su skin O sea, lo bonito O sea, lo físico Ahora, aquí viene como segundo paso Lo más complicado que sería evolucionarla Y por ende, aquí viene la estafa O mejor dicho, por ende, aquí viene lo que más se gasta Esta arma no se evoluciona haciendo kills O cumpliendo misiones O porque eres bonito No, 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 no Esta arma se evoluciona con fragmentos Que por supuesto los consigues en unas cajas Y adivina dónde consigues esas cajas Pues en la tienda Claro que sí Cada caja te cuesta 50 diamantes Y dentro de ellas Tienes opciones diferentes de fragmentos En resumen Para no alargarles tanto esta parte La AK-47 tiene 7 niveles Y por ende tienes que ir subiéndola con fragmentos Gastando en cajas Y mejorarla solamente al nivel 2 Te cuesta 30 fragmentos O sea que debes de abrir varias cajas Para poder obtener recién 30 fragmentos Y recién poderle evolucionarla al nivel 2 Si la deseas tener al nivel 3 Pues deberías de tener 60 fragmentos Y si deseas al nivel 4 Serían 120 fragmentos Y así va subiendo cada vez más la dificultad Y por supuesto Así también va subiendo el gasto en diamantes Ahora Si eres una persona impaciente Y tienes bastante dinero de sobra Como para mejorar la AK-47 Pues tienes la opción de comprar los fragmentos De una sola Y cada uno te cuesta 10 diamantes O sea que en vez de estar abriendo cajas Compras un fragmento Imagínate Así que si quieres ir directo al grano Y comprar todos los fragmentos Y así poder evolucionar el arma al nivel 7 O sea al máximo Debes de gastar casi 14.500 diamantes Que por supuesto en dólares Estos serían unos 140 a 150 dólares Claro que si Así de fácil y sencillo Toda tu mesada invertida En un arma evolutiva de Free Fire Otro ejemplo perfecto De un arma pay to win Y a su vez un evento lleno de mucha estafa Dentro del juego Claro que si En este puesto deseo traerles dos eventos Que a la final son lo mismo O sea la misma temática Pero con diferentes trajes Empecemos con el evento Arlequin Psicopata Que salió para agosto del 2020 Y la idea de este evento Ya es conocida para ustedes Tenías que hacer giros Y dependiendo de tu suerte Te salían premios O sea te salían rellenos Interesantes por supuesto Como por ejemplo Los puños flamantes O puños de fuego Como yo los conozco Y los zapatos angelicales Hasta ahí El evento está muy bueno Pero como pueden darse cuenta El objetivo principal de este evento Era el set Arlequin Psicopata O sea ese set Que están viendo en video En esos giros que hacías Tenías que sacar Cinco tokens de collar Los cuales Por cada uno que vayas obteniendo Ibas ganando un premio Y al obtener los cinco Pues te llevabas el premio mayor Suena fácil Y muy rápido de obtener ¿Verdad? Este evento Al igual que el otro Que ya mismo les comento Tiene una trampa Engañabobos Como le dicen a mi país O sea Te hacen creer Que estás a punto de sacartelo Pero al momento de querer sacar el último Nunca te lo dan Tienes que gastar demasiado Porque resulta que Haciendo bastantes giros Vas obteniendo los tokens A tal punto en el que Llegas a tener cuatro O sea te falta uno Para sacarte el premio principal Como experiencia personal Conseguí los cuatro tokens Con unos mil diamantes Aproximadamente Entonces es ahí Donde tú estás feliz de la vida Porque piensas que Yo solamente te falta uno Y haces unos cuantos giros más Tratando de sacartelo Pero no No te sale Por más que lo intentes Y gastes al menos Unos tres mil diamantes más Como para que recién te salga Imagínate la trampa ¿No? Conseguir ese último token Es tener que gastar Muchos diamantes Porque aunque los primeros Hayan parecido fáciles El último es imposible La única ayuda que tenías Para no poder gastar diamantes Era intercambiar por tres objetos Para poder tener un giro extra Llegó un punto En el que me cansé Y dije basta Ya no quiero esta penejada Y me rendí O sea me quedé A un token De poder conseguirme El traje principal Pero la verdad Es que no lo quise hacer Porque era una estafa completa Y simplemente Aquí se sacaba el traje El que gastaba más diamantes Al que invertía más dinero Y punto Así de fácil Otros tuvieron suerte Pero créanme Que era uno entre mil Incluso si gustan Pueden ir a ver el video De Invictus Donde gastó casi Cuatro mil diamantes Para conseguir este traje Una estafa completa Asimismo Ocurrió en este último evento Llamada Reunión del más allá Es exactamente lo mismo Y la misma temática Solo que aquí Podías escoger un premio Por cada etapa O sea El premio que te darían Tras obtener los tokens Imagínate O sea el nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y el 5 Que sería el principal Solo que estos Se pasaban a llamar tokens De emblema Ahora Aparte de que era demasiado complicado Sacarte el premio principal Aquí tú no tenías la opción De intercambiar 3 objetos Por un giro extra Aquí no tenías Una estafa completa Sin duda alguna Estos dos eventos Que son parecidos Como pregunta del día Tenemos un 2x1 Por parte de nuestro suscriptor Bruno Arrieta Que nos comenta ¿Cómo te sentiste De ser visto por 2.000 personas Por video A ser visto por más de 200.000? La verdad El sentimiento Al pasar de ser visto Por 2.000 personas A llegar a ser visto Por más de 200.000 personas Es inigualable Ya que la meta de muchos Al iniciar en YouTube Incluyéndome Es poder darte a conocer Y al inicio eso Es muy difícil Créeme que sí Tener esa suerte De llegar a ser visto Por bastantes personas De manera natural O sea por tus propios méritos Es bastante complicado Pero una vez que lo logras Créeme que es Una experiencia inigualable La verdad es que me siento Orgulloso de mí mismo Debido a que en estas vistas Veo reflejado el esfuerzo Que le meto a cada video El tiempo que le dediqué A cada edición Y que mejor que ser visto Y apoyado por todos ustedes Que me ven en estos videos Así que mi gente Tengan siempre presente Que con dedicación Y esfuerzo Todo se puede Vitercitos Y como siguiente pregunta Tenemos ¿Crees que tu voz Ha cambiado mucho En los últimos 5 años? Por cierto Gracias Tú también eres el mejor Y con respecto a mi voz En los últimos 5 años Pues obvio Ha cambiado bastante A mis inicios de YouTube Obvio tenía otra voz Y otra forma muy distinta De expresarme O sea de hablar Ahora mi voz Es un poco más activa Llena de energía Como puedes darte cuenta En estos videos Porque mi voz natural Es así Toda rara Sino que yo Para ponerle así Energía Le meto una voz Así Balanza del poder Otro evento web Que dio mucho de que hablar Sufrí en silencio Para ganarme este skin Porque a la final Me la terminé ganando Pero sufriendo Resulta que para julio Del 2020 Free Fire Trajo al juego Un evento bastante distinto A lo que estamos acostumbrados Porque nos cogió de sorpresa Balanza del poder Trataba de que tenías Que cargar la balanza Y equilibrarla Para poder ganar los premios La verdad Era bastante complicado Entenderla Pero en resumen Tenías que gastar Muchos diamantes Ya que así funciona todo Si no querías perder el tiempo Simplemente cargabas Todos tus diamantes A un solo lado Siete veces Y así obtenías El premio mayor Pero solamente El de un lado Y hacer todo eso Todo ese chiste Te costaba alrededor De 2000 diamantes Simplemente llevarte El skin de un lado No las dos Ya que la primera carga Te costaba 9 diamantes La segunda carga Te costaba 49 diamantes La tercera carga Te costaba 99 diamantes La cuarta Te costaba 199 diamantes Y así subiendo de diamantes Hasta que gastabas Más de 2000 diamantes En simplemente cargar Todo el lado de la balanza De tu lado derecho O izquierdo Dependiendo cuál skin querías Y ahora Si deseabas ganar Las dos skins Debías equilibrar Las balanzas Por igual O sea Invertir diamante en un lado E invertir diamante en otro lado Así que tenías que invertir De un lado y otro Un evento bastante Desequilibrado En pocas palabras Porque el costo fue excesivo El costo de este evento Fue una locura Y lo complicado que era Poder equilibrar ambas balanzas Lo convierte en un evento Lleno de estafas Y con pocas posibilidades Solamente para las personas Que tenían dinero de sobra En su cuenta Hay que aceptar Que ambas skins Están muy buenas Y se ven bastante pro Pero les apuesto A que conociendo a Garena En un evento web Las meten de relleno Y terminan costando menos Mucho menos Así como nos tienen acostumbrados Este evento Que verán a continuación Es bastante repetitivo Y todos ya deben de saber Cómo funciona Ha salido en varias ocasiones Y para mostrarles Simplemente les pondré Un ejemplo cualquiera Ya que todos son la misma vaina Y su objetivo es el mismo La idea de este evento Es que pagues por un objeto Que tienes en tu lado izquierdo De la pantalla Y como regalo Obtienes dos objetos Que tienes al azar En tu lado derecho De la pantalla Y como último Un mensaje oculto Te dice Todos los objetos Están garantizados Si compras cuatro O sea tienes que comprar todos Para tener el premio principal En pocas palabras O sea en resumen Te dicen que si quieres El premio principal Que sería este changuito De Bruno Mars Simplemente tenías que comprar Los cuatro premios Y punto O sea comprar absolutamente todos Y gastar todos los diamantes Pero que como ya les digo Este evento tiene una trampa Y esta es que siempre Absolutamente Siempre te dejan El premio mayor O sea el premio principal Al final Después de haber gastado En todos los otros premios Te dejan como última compra El premio principal Así son Hay que aceptarlo Y si no me creen Pueden ver todos los videos De los youtubers Que participan en estos eventos Se van a dar cuenta Que el premio principal Siempre lo obtienen al final Como puedes ver en el video Al último intento Te sale el premio mayor Y cuántos diamantes Se gastan en total Para obtener el premio mayor Ya te preguntarás tú Exactamente 1.506 diamantes Que en dólares Vendrían a ser 15 dólares Para ganarte El premio principal O sea que en este hermoso evento Debes de gastar 1.500 diamantes Para obtener el premio mayor Y si tienes alguna skin repetida Pues te toca comprarla igual Para poder obtener El premio principal O sea Es una estafa completa La look royal Cazador de cabezas Sin duda alguna Fue un evento Innovador Y más que nada Por el traje que evolucionaba Un muy buen traje Acompañado de un muy buen evento Pero todo esto Es muy bueno Para ser barato Así que en este video El evento Cazador de cabezas Se nos llevó este puesto Y a su vez Se nos llevó muchos diamantes Aquí tenías la opción De hacer un giro Con baja probabilidad De 99 diamantes Cosa que nadie Iba a querer gastar 99 diamantes Si te decía Que era baja la probabilidad ¿No crees? Como segunda opción Y la más escogida por todos Tenías la probabilidad alta Que era por 299 diamantes Ahora Si tienes diamantes de sobras Y deseas tener Una suerte extra O sea Una probabilidad Aumentada Podías gastar 99 diamantes Más Antes de hacer el primer giro O sea Antes de hacer el giro Que querías hacer Imagínense el descaro En que en este evento Tienes que gastar 99 diamantes Para que te den Una probabilidad más Y aunque gastes Los 99 diamantes En probabilidad alta Y aunque gastes Los 299 diamantes En una probabilidad Más alta No te salía Al primer giro O sea Gastabas 400 diamantes Para que te den Relleno Porque el primer giro Segundo giro Y tercer giro Aunque hayas gastado Más de 400 diamantes No te daban nada bueno Si tenías suerte Y en aumento De probabilidad O sea El que costaba 99 diamantes Te salía Un 200% O 300% Tenías una ligera Probabilidad De que te salga El skin principal Pero después De haber invertido Más de 1000 O 2000 diamantes En obtenerlo Como siempre Para poder ganar Este traje Mínimo Debías de gastar 2000 diamantes O sea 20 dólares Para un traje Imagínense La estafa Y lo caro que era Y si mi gente Estas han sido Por ahora Unos cuantos eventos Caros O mejor dicho Costosos De Free Fire Sé que hay muchos Más eventos Así de caros Así que si queremos Una segunda parte Pueden dejarme En los comentarios Cuáles creen Que sean los otros eventos Que nos hayan hecho Gastar muchos diamantes En Free Fire Puedes comentármelo Ya sabes que si el video Te gustó Puedes dejar un buen like Que Garena lo vea Así como que nos trae Un evento mucho más económico Para nosotros los pobres No olvides también De compartir este video Con un amigo No olvides también De suscribirte Que eso ayuda bastante Por mi parte Un placer haberles traído Este contenido Así que no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.